Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en otra noticia, en otro vídeo en el que vamos a hablar del cierre de otra de las plataformas que estamos trabajando en Llena Tus Bolsillos Este tipo de vídeos me gusta hacerlo porque es informar, actualizar todos los negocios que trabajamos desde el blog LlenaTusBolsillos.com de todos los negocios que ahora mismo están funcionando, los que van desapareciendo por diferentes motivos es un poco saber qué negocios trabajar, en cuáles registrarnos, cuáles son mejores, cuáles son peores y cómo aprovechar mejor todas las posibilidades que nos ofrecen estas páginas por las cuales nosotros trabajamos y nos van a pagar dinero por ello y vamos a conseguir esos ingresos que nos van a venir bastante bien Bueno, SpoinkPanda es una faucet que tenía muy buena pinta, lo que pasa que también ha caído ha dejado de estar online, si nos vamos aquí nos da un error anunciaron un poco a escondidas como que iban a cerrar para enterarte tenías que ir a la sección de Withdraw para retirar y ahí ya te ponía la información no importada, un poco escondida y es una forma bastante rastrera de hacerlo hay páginas como en otras ocasiones ha sucedido que sí que lo avisan nos dan opción a poder retirar, cobrar y cerrar de una forma decente iba a decir legal, legal sería la palabra pero también un poco quedar bien con la gente, pagar y bueno, que es por circunstancias a veces no porque quieran estafar a la gente, pues a veces que los negocios cierran no porque ellos quieran quedarse con tu dinero en otras ocasiones sí, lo hacen a sabiendas, que nace el negocio pensando en ello pagan al principio y luego terminan desapareciendo de la noche a la mañana y nosotros nos quedamos sin esos ingresos que teníamos en esas plataformas pues básicamente, ahora mismo ya lo tenemos en opción pero en el momento salía este mensaje y íbamos al botón de retirar y te aparecía esto y luego, pues automáticamente la página ya no está disponible sale de error y ya no tenemos opción a ni entrar directamente cuando sucede esto, me gusta siempre recomendar las alternativas que ahora mismo están funcionando y que podéis utilizar de aquí quitamos Dogebit Free, los que aparecen aquí porque Dogebit Free no funciona, también es una página que ha cerrado y tenemos páginas como FreeBitcoin, Cointeeply, AdBTC una de las que recomiendo bastante, es BTC, BTC Clix una veterana, Clixcoin, CryptoMeaningGain, Altcoins, FreeName, FreeCardano, Clix o BitGains pues son páginas que ganamos tanto Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum y otras monedas que como podéis saber que en el mundo de las criptomonedas hay infinitas todos los días van saliendo nuevas, hay un listado de monedas distintas que podéis estudiar, ver las que más interesan y ver qué negocios no dan porque siempre recomiendo conseguirlas totalmente gratis ya que las criptomonedas son bastante volátiles en sus precios con lo cual hoy puedes estar ganando X pero al día siguiente perder ese extra más, otro más es decir, que mejor conseguir las gratis que son beneficios puros ya sea mucho o poco, es un 100% de beneficio y nada, desde aquí despedimos el vídeo espero que os haya ayudado y servido a conocer la información recuerdo, tenéis llenatusbolsillos.com mi blog donde tenéis toda la información novedades, noticias, nuevas páginas que añadimos pruebas de pago de páginas que están funcionando un listado de negocios aquí bastante amplio y una guía para buscar negocios válidos para tu país ya seas de España, Latinoamérica o Centroamérica entráis aquí y tenéis todos los países si sois de Paraguay, entráis en Paraguay tenéis la información, Ecuador lo mismo Colombia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y simplemente contra ahí tenéis la información un buscador gratuito donde tenéis los negocios disponibles y válidos para tu país y nada, desde aquí les pedimos si os queréis suscribiros al canal llena tus bolsillos si os gusta el contenido dale a la campana si queréis estar atentos a las nuevas publicaciones que vamos realizando y nos vemos viendo en más vídeos de aquí adiós